Dicen que todo lo que empieza acaba, que la vida es un tren y simplemente tú vas cambiando de vagón. No sé dónde irás ahora. El maquinista que dirige este tren es un poco bromista y muchas veces te cambia de estación sin avisar. Tú ten paciencia. El maquinista que dirige este tren es un poco bromista. No ha sido como imaginábamos porque, ya sabes, hay un ser microscópico que se las da de rey que se ha empeñado en que lo hagamos de otra manera. No pasa nada. Con este vídeo y con el cariño de siempre, quiero felicitarte porque dejas un hueco que nadie cubrirá. Eres único. Eres única. Enhorabuena. Atentamente, tu instituto. Estudios. Enhorabuena. Enhorabuena. All the souls that would die just to feel alive I'll never let you go If you promise not to fade away Never fade away Our hopes and expectations Black holes and revelations Our hopes and expectations Black holes and revelations Hold you in my arms I just wanted to hold you in my arms Far away, the ship has taken me Far away, far away from the memories Of the people who care if I live or die I'll never let you go If you promise not to fade away Never fade away Never fade away Our hopes and expectations Black holes and revelations I just wanted to hold you in my arms I just wanted to hold I just wanted to hold lev